El bandido 2016 Rapeando con estilo Circunstancias de la vida Amores que no se olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida Amores que no se olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Que viene cualquier loco A quererte enfrentar Que no sabe respetar Se te cruza en el camino Un amor que dice que te ama Te llena de palabras Muy buenas promesas Te mete en tu cabeza Hasta en tu corazón Al siguiente mes Después con otro amor Se la pasa con más de dos Circunstancias de la vida Amores que no se olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida Amores que no se olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida Un tigre que te desafía Con la pistola tirotearte Circunstancias de la vida Llega una pibita Que te enamora Que te vuelve loco Y vuelve a enamorarte Todo sale bien Sos feliz con ella La hiciste una princesa Te regala un hijo Feliz toda la vida Esa es tu alegría Circunstancias de la vida Amores que no se olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida Amores que nos olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida El bandido de 2016 Rapeando con estilo Circunstancias de la vida Amores que no se olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida Amores que no se olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Que viene cualquier loco A quererte enfrentar Que no sabe respetar Se te cruza en el camino Un amor que dice que te ama Se llena de palabras Muy buenas promesas Te mete en tu cabeza Hasta en tu corazón Al siguiente mes Se fue con otro amor Se la pasa Con más de dos Circunstancias de la vida Amores que no se olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida Amores que no se olvidan Circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida Un pibe que te desafía Con la pistola Quiero hacerte Circunstancias de la vida Llega una pibita que te enamora, que te vuelve loco y vuelve a enamorarte Todo sale bien, sos feliz con ella, la quise una princesa Te regala un hijo, feliz toda la vida, esa es tu alegría Circunstancias de la vida, amores que nos olvidan Circunstancias de la vida, problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida, amores que nos olvidan Circunstancias de la vida, problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida, amores que nos olvidan Circunstancias de la vida, problemas que nos pasan en la vida Circunstancias de la vida, amores que nos olvidan Circunstancias de la vida, problemas que nos pasan en la vida Es así, sí, sí, circunstancias de la vida Problemas que nos pasan en la vida Para Mari de Los Ángeles Domínguez, mi hermana El Bandido 2016, rapeando con estilo Gracias.